Para meternos en la información de la jornada, ya mismo, a todo ritmo, presentamos a los más grandes de todos. Con ustedes, la dupla olímpica, Usni, Príncipe, ¡ahora! Muchísimas gracias, Leo, y empezamos a furia, empezamos a toda máquina, con más fuerza que nunca, porque se vienen los play-offs de este cuarto campeonato de 100% lucha. No nos vamos a detener en ningún combate en particular. Vamos a seguir los 16 clasificados y el orden en que Lancho, Rubén Peuchele y todo ese prestigioso jurado han definido para los cruces. Ahí es donde está la clave. Hoy luchan ocho, la semana que viene ocho más, y vamos a ver cómo sigue, Osvaldo. No cabe un alfiler en el Estudio Estadio. Los luchadores ya no se hablan entre sí. Nadie quiere. Vacaciones por anticipados. Todos quieren consagrarse como cuarto campeón en los títulos oficiales. Las posiciones queman y hay 16 nombres de oro. Señor director, los recordamos ya. Claro que sí. Y vamos entonces, en el primer puesto, la masa. Segundo, McFloid. Tercero, Voluntas Jones. Cuarto, Musambe Tutu. Quinto, Cara de Máscara. Sexto, Mosca. Séptimo, Tito Marén. Octavo, Vicente Vironi. Noveno, Sodra. Décimo, Dimitri Casov. Décimo, primero, Torpicolis. Décimo, segundo, Chucho Baigorria. Décimo, tercero, Hip Hopin. Décimo, cuarto, Brian Sánchez. Después viene el rival. Décimo, sexto, Fabricio del Bólico. Hay 16 esperanzas. El mundo se detiene. Leo Montero. Salud y buena suerte en los play-offs.